Ayer tuvimos lluvias desladas a dispersas en la zona norte, noroeste, centro de la entidad y lluvias de modeladas a fuertes en la zona suroeste de la entidad, lo que viene siendo necesariamente la zona de Guadalupe y Calvo, en donde una lluvia de 15 milímetros ocasionó algunas viviendas afectadas, tres vehículos arrastrados y siete locales comerciales también afectados. Por lo cual, este jueves, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano Bien Común, Protección Civil y lo que es el DIF, irán a apoyar a las personas afectadas con algunos insumos, como son despensas, colchonetas, cobijas y otros encenas. Respecto a las temperaturas y el clima que se espera para esta tarde y para próximos días aquí en el Estado, Sí, continuaremos con estas lluvias, principalmente en la zona serrana. Para este día también tendremos algunas lluvias aisladas en la zona de Juárez y Chihuahua, pero como comento, será principalmente en la zona serrana, desde lo que es Janos hasta Baudo y Calvo. En algunas partes de estas serían lluvias de dispersas modeladas con algunos chubascos. ¿Cuáles fueron los municipios que más tuvieron registro de precipitaciones en estos días? Sí, el día de ayer la lluvia fue más fuerte en lo que es ahumada con 37 milímetros. Nos reportan que no se reportan incidentes en el lugar y también ya otras lluvias, una de 29 milímetros en la zona de Palomas, en los límites de Estados Unidos con 29 milímetros, en Aldama 17 milímetros, Madera 16, lo que es Chihuahua y Juárez 10 milímetros y ya en lugares como Parral y Ojinaga fueron de entre 0.4 y 0.2 milímetros. ¿El termómetro cómo se estará comportando en esos días? Continuaremos con temperaturas de calurosas a muy calurosas. En lugares como Ojinaga seguiríamos con temperaturas entre 38 y 39 grados, al igual que Chinipas, mientras que Chihuahua y Juárez sería alrededor de 32 y 33 grados.